Vamos a ver ellos, para ti y todos tus hermanos, porque ellos son unos hermanos que se aman, que así quieren. Hay dos hermanitos, ¿verdad? Hay hace tiempo, en mi mente existía, hay hace tiempo, en mi mente existía, un viejo compromiso dejó por el sol. Y se trata de hacer una melodía, con unos cuatro besos, con todo el corazón. Hay que ver el tiempo, de corto todavía, y ya llegó el momento, para poder cansar. Hay como una cosa linda, como una voz sentida, y ganas de llorar. Hay como una cosa linda, y como una voz sentida, y ganas de llorar. Hay porque cuando toco, mi triste acordeón, quisiera reírme, quisiera llorar. Quisiera llorar, y voy mejor de escuchar, mi hermano, cantar. Quisiera algo, para quitarle mi amor. Quisiera el momento, evitar el dolor. Quisiera llorar, y que pase la fe, que firme feliz. Al lado de mi hermano, con quien he batallado, para poder vivir. Al lado de mi hermano, con quien he batallado, para poder vivir. Oye mi hermanito, le olvida, se rige en bollazura. El batallarito de moda. El batallarito de moda. Hay muchas veces, muchas veces, que la gente no sabe, que ramos tan amargo, por culpa del corazón. Yo sigo en barco, soy un pobre cansado, y vivo enamorado. El ritmo de acordeón. Hay muchas veces, muchas veces, muchas veces, momentos agradables. Y rato que te muerde. Y una parranda buena, a la grande cerveza, y a la de conchos botes. Y una parranda buena, a la grande cerveza, y a la de conchos botes. Hay quizás cuantas veces que pido salir La luna radiante por la madrugada Quizás cuantas noches sin poder dormir A veces con cara de ir y apostar Se sufrir, se goza y se vive feliz Hay tantos alegros y otros de agonía Y muchas veces grite Y así la gente dice Que todo es alegría Y muchas veces grite Y así la gente dice Que todo es alegría Que todo es alegría Con su sueño Que todo es alegría Que todo es alegría Que todo es alegría Que todo es alegría Que todo es alegría